El mejoramiento en la infraestructura vial, capacitaciones en vía y la intervención a las empresas, sobre todo las relacionadas con el transporte, son los tres pilares en los que se trabajará durante el desarrollo del convenio entre la Alcaldía de Villavicencio y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la que se busca disminuir las muertes en accidentes de tránsito en la capital metense. Vamos a tener entre 20 y 30 personas, ustedes nos van a ver también, ellos van a estar identificados como del proyecto, van a estar en los puntos también de mayor accidentalidad y creemos que es una forma de intervenir la psiquis de las personas para que entiendan que salir a la vía y conducir un vehículo encarna una enorme responsabilidad. Durante el desarrollo del proyecto de seguridad vial, Movilidad buscará el apoyo de empresas públicas y privadas para implementar medidas pedagógicas con los compradores y además se instalarán señalizaciones interactivas en los sectores donde más se presentan accidentes de tránsito.